¿Qué están haciendo aquí en Somerville? Siendo honesto, mi mamá no lo dice, pero estamos en quiebra. Y lo único que nos queda es esta casa horrible y vieja que nos dejó nuestro abuelo en medio de la nada. Ay, por Dios, está mucho peor de lo que imaginaba. Encontré esto en mi sala. ¡Guau! ¡Qué gran réplica! ¿Réplica de qué? ¿Trampa de fantasmas? Nadie ha visto un fantasma en 30 años. Nueva York en los 80 era como The Walking Dead. ¿Tu papá no te habló nunca de eso? Solo tengo mamá. Mi abuelo murió. Mamá dice que vinimos a hurgar en los escombros de su vida. Un momento. ¿Quién eres? Llámese suerte. Llámese destino. Yo creo que todo sucede por alguna razón. Enciende, nena. ¿Tiene asiento para artilleros? ¿Tiene asiento para artilleros? No puede ser. No puede ser. Es lo mejor que he visto. Bueno. ¿Qué? No puede ser.